Lista la peatonalización. El alcalde de Puebla, Eduardo Rivera, inauguró la peatonalización de la avenida 16 de septiembre. Esta se extiende desde la 17 Oriente hasta la avenida Juan de Palafox y Mendoza. Se incluyó la instalación de volardos, jardineras, bancas, mesas de picnic y otros elementos. La zona ahora es segura y libre de vehículos, aunque se permite un solo carril de vehículos en una sección. ¿Y tú, qué piensas de la peatonalización?